Música Embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en Nicaragua conocieron este jueves el Plan de Preparación, Respuesta y Medidas Preventivas del país creado ante la posibilidad de ser afectado por el coronavirus Nuestro presidente y la compañía Rosario nos orienta para que conformáramos una comisión interinstitucional a nivel nacional que estaba integrada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, Dirección General de Aduana, Agronáutica Civil Una de sus principales acciones es la detección temprana del primer caso que se vaya a introducir al país Al tratarse de un tema de salud pública, Nicaragua ya cuenta con un plan de lucha pandémica, sostuvo el secretario general del MinSA Protocolo de contención del riesgo del nuevo coronavirus que lo hemos venido actualizando bajo las recomendaciones que nos ha venido brindando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con el objetivo de prevenir el impacto a nivel nacional en términos de morbilidad y de mortalidad En este protocolo se contempla la vigilancia epidemiológica y la organización de los servicios de salud para la atención el diagnóstico y el plan de comunicación de las medidas preventivas Esto conlleva a la par una serie de guías de manejo procedimental en cada una de las unidades de salud Esto inmediatamente desarrollamos la vigilancia epidemiológica en los 13 puntos de entrada que es el que tenemos ahí en pantalla para poder captar tempranamente el caso y darle el manejo oportuno de cada uno de ellos Pero no solo en los puntos de entrada, también en todas las redes de los servicios de salud además de públicos privados con los que hemos venido a tener una excelente articulación Además destacó que Nicaragua cuenta con 19 hospitales habilitados para la atención y las autoridades nicaragüenses han capacitado a 118 mil 959 personas Hemos garantizado el personal capacitado, el equipo que brinda la atención los equipos de protección personal, los medicamentos necesarios y uso e insumos requeridos para la atención Para Crónica TN8, Iliana Vázquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!